Estoy súper emocionada, feliz. Esto es un gran logro que la Universidad Nacional de Río Cuarto inaugure esta diplomatura después de todos los cursos de posgrado que venimos dando desde la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Humanas hace ya más de 10 años, que la ESI esté instalada como hoy se inaugura con esta diplomatura, que sea integrante del Comité Académico-Científico, Dora Barrancos. Estamos felices. Yo en lo personal no puedo creer este gran logro que hemos construido, porque no ha sido de un día para otro. Hace mucho tiempo que venimos militando la educación sexual integral que tiene que estar en los espacios educativos y para eso los futuros profesionales que se están formando aquí en la universidad deben contar con las herramientas para llevarlas adelante. Así que este es el próximo paso que anhelamos. Analia, ¿cómo van a implementar esta diplomatura? ¿Cómo va a ser el día a día del cursado? Bueno, vamos a implementarla. Tenemos profes de toda la Argentina. Hemos decidido que la modalidad sea combinada, o sea, vamos a tener modalidad sincrónica, virtual. Y también vamos a tener un módulo en el cual, bueno, yo en lo personal voy a trabajar los aspectos metodológicos de la ESI, y vamos a hacer juego, vamos a hacer dinámicas, porque una de las cosas que nos planteamos al inicio del armado de esta Diplo era que tuvieran los docentes y los profesionales herramientas para llevar adelante la ESI en sus espacios educativos y, bueno, los espacios que transiten, que pueden ser espacios de salud y comunitarios. Entonces ese espacio en el que trabajemos lo metodológico va a tener dos encuentros presenciales, que van a ser dos encuentros que van a ser parte de la currícula. Y bueno, ahí nos vamos a encontrar, va a circular esto de las miradas, del encuentro, que por ahí en lo virtual no se da tanto, si bien lo vamos a hacer sincrónico. Y los profes van a tender a hacer actividades que rescaten esto del intercambio, porque la ESI es dialógica, no es un contenido que se baja y que alguien lo toma. Así que, bueno, esperemos que sea todo un éxito, tenemos muchas expectativas y hoy estamos muy entusiasmadas.